Efectivamente, señores, saludos. Me encuentro en el municipio de Castillo. Bueno, esto que ustedes ven detrás de mí es una larga fila en el banco. La gente, pues, cobrando bien temprano. Desde tempranas horas de la mañana, los empleados públicos están, pues, en el banco, haciendo su fila para cobrar. Tenemos que destacar, señores, que la Asociación de Comerciantes de este municipio, pues, lanzó un comunicado que iba a estar abierto hasta la una de la tarde, todos los días, de ocho a una de la tarde. Y, pues, en la mañana, el tránsito aquí, el comercio abre normal. Como decíamos, sin ninguna protección, sin ningún cuidado, todo el mundo aquí haciendo fila, desde muy tempranas horas de la mañana, en el banco de reserva, aquí en el municipio de Castillo. Es preocupante, porque vemos que las personas aquí nos están cuidando. La población no ha hecho caso al llamado de salud pública y, bueno, no toman las medidas previsorias. Desde el municipio de Castillo, Pedro José Tifal.